Que nadie se fíe de Salvador Illa, cordial, siempre. Pero si te puede poner la zancadilla, te la va a poner. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. La única posibilidad de que él no vaya con Esquerra es que nosotros tengamos la fuerza suficiente para provocar un cambio genuino y auténtico en Cataluña. Y ese cambio, amigos y amigas, es posible. Se consiguió en Andalucía, se consiguió en su momento en el País Vasco. Eran las dos comunidades autónomas, junto con Cataluña, que quedaban para que se produjera una auténtica alternancia ideológica, que no se había producido nunca en el País Vasco, donde siempre había gobernado el nacionalismo, y nunca se había producido en Andalucía tras 40 años de socialismo. Y ese cambio siempre tiene un denominador común. Es que lo propicia el Partido Popular. Lo propició en el País Vasco y lo propició en Andalucía. Y lo va a propiciar en Cataluña, que es la única comunidad autónoma donde siguen gobernando los mismos y la misma ideología después de 40 años. Y solo el Partido Popular lo va a conseguir. Ha habido otras formaciones políticas que han tenido la llave. Que han tenido incluso, no solo la llave, que han tenido la casa entera, porque ganaron las elecciones. Y no solo la tiraron por la borda, la casa entera, la llave incluida y todos los muebles, sino que además se fueron de mudanza a otros sitios, dejando desamparados a millones de catalanes. Eso nosotros jamás lo vamos a hacer. Jamás lo vamos a hacer.